Muy buenas noches señoras y señores desde el estadio Benito Villamarín de Sevilla donde va a comenzar el partido España-Malta último partido de la clasificación del grupo séptimo de la Eurocopa de Naciones ahí tienen ustedes, va a poner la pelota en juego el equipo maltés a la espera del que el señor Góxel de Turquía en estos momentos inicia el partido prácticamente una misión imposible para el equipo español intentar conseguir 11 goles a partir de este momento y durante los próximos 90 minutos una España que juega con Bullo, Maceda, Goicochea, Camacho, Víctor, Señor, Gordillo, Rincón, Santillana, Sarabia y Carrasco cuatro hombres adelante, tres en el centro del campo y dos defensas cuando en esta primera internada el balón lo recibe Gordillo hacia Sarabia Santillana, primer disparo del equipo español de Santillana apenas 34 segundos de comenzado el partido hay que tirar mucho a puerta para intentar conseguir 11 goles, lógicamente vamos a ver cómo responde el equipo español ante esto que lógicamente hay que calificar práctico como una misión imposible, no ha llegado Sarabia a ese balón si va a llegar ahora Camacho, como es de esperar el equipo maltés dentro de su propio terreno de juego intentaba la penetración Gordillo, saque de banda para el equipo español Maceda sobre Camacho, solo Goicochea y Bullo en terreno español Camacho hacia Santillana, ahí sale Bonello que se ha hecho con la segunda pelota que llega a su área Bonello al que el árbitro indica que ponga la pelota en juego va a intentar saltar Maceda, ha tocado Maceda ahora Goicochea, recoge Gordillo patadón hacia delante de De Giorgio y señor, el que inicia un nuevo ataque del equipo español sobre Maceda Maceda para Camacho prácticamente Carrasco, Santillana y Rincón en punta y un poquito más retrasado Sarabia ahí está Rincón sobre Carrasco se ha llevado bien esa pelota a Carrasco ha caído Carrasco y penalti ha indicado penalti al minuto 58 segundos de partido el señor Goxel penalti a Carrasco indicó el señor Goxel ahí vemos de nuevo la jugada observen como elude esa primera entrada Carrasco vamos a ver si la bandera deja ver la falta y Carrasco entre dos jugadores malteses cae dentro del área y el señor Goxel ha señalado penalti penalti cuando se va a cumplir el minuto 2 ya se ha cumplido ahí está el señor que va a ser el encargado de lanzar sobre la portería atención señores la primera posibilidad clara para el equipo español de conseguir gol en este lanzamiento de penalti que va a efectuar señor todos los jugadores en el borde del área de uno y otro equipo señor al lanzamiento esperando que el señor Goxel déla ahora orden de lanzamiento allá va señor al palo ha fallado España su primera gran oportunidad en el minuto 2 y medio penalti al palo de señor ha rematado rincón la pelota para Maceda insiste el equipo español el rechace a córner primer saque de esquina para los españoles que han perdido la primera gran oportunidad con el lanzamiento de este hombre señor al palo ha rechazado el central Fabri Víctor recupera señor y falta de nuevo falta favorable al equipo español realizada sobre señor ese es Fabri el hombre que está y primera tarjeta amarilla del partido primera tarjeta amarilla del partido para el número 11 de Giorgio tarjeta amarilla para de Giorgio cuando va a lanzar esta falta señor señor al lanzamiento Santillana fuera el remate fuera de Carlos Santillana ha dejado Carrasco la pelota a Bonello que será el encargado de ponerla en juego y han caído algunas naranjas ahí vemos de nuevo el lanzamiento de señor muy ajustado al palo que lo rechazó caen algunas naranjas al terreno de juego y este es el motivo por el que no se saca de puerta ahora ya Bonello ha tocado de Giorgio Víctor que lleva la pelota a Sarabia y el que envió sobre su guardameta es Tortell lo han pasado prácticamente de su campo los malteses desde que se inició el partido ha tocado Maceda Santillana y Gordillo que recoge la pelota baleado lógicamente Gordillo por su público lo mismo que toda la selección pero hay que tener en cuenta que Gordillo juega en casa atención a esa pelota que se lleva Carrasco no ha podido con ella a Zopardi el que despeja para Goicochea Goicochea señor Víctor buscando Víctor a señor demarcado fuera de juego fuera de juego de rincón ahí está el jugador español ahí se saca ya la falta por fuera de juego de rincón falló en su saque Maceda que se anticipa la pelota Fabri Fabri intentando jugar con de Giorgio la pelota saque de banda para el equipo español Goicochea sobre Camacho Camacho para Gordillo Sarabia Camacho de nuevo sigue Camacho Gordillo el que recibe Santillán y Rincón en busca del remate ha tocado Bonello y ha sacado bajo los palos el capitán Holland el remate que se introducía ya en la portería segundo córner para el equipo español cuando falló el guardameta Bonello en la salida a Gordillo le ha caído ese balón que remató fuera siete minutos y medio de juego de la primera parte empate a cero cuando España desperdició la más clara oportunidad en el minuto dos y medio al lanzar señor un penalti al poste Víctor para Sarabia Maceda Santillana Sarabia Sarabia para Víctor atención Víctor y de nuevo al palo que oportunidad ahora en jugada acaba de perder de nuevo España en el minuto siete y medio segundo balón al palo ninguna fortuna hasta el momento para el equipo español ninguna fortuna cuando insiste en su ataque Gordillo y directamente a Bonello que de oportunidad de nuevo la de Víctor que pudo significar un tanto lógicamente el hecho de tener que conseguir once agobia en algunas acciones a los jugadores de ahí que se produzcan estos fallos como han ocurrido hasta ahora falta sobre Camacho el árbitro que llama la atención a Emanuel Farruya y ahí están Goicoechea Maceda Santillana Rincón Carrasco Sarabia todos ellos dentro del área en busca de esa pelota Maceda fuera una y otra vez la pelota rondando la portería Maltesa pero sin fortuna al menos en estos primeros minutos ha indicado falta de Maceda el señor Góxel y es lo que se dispone a lanzar Bonello de Emanuel le ha quitado la pelota Sarabia saque de banda para los malteses y va a ser Emanuel Farruya el que juega atención de Emanuel le ha quitado el balón Camacho Maceda Maceda para Sarabia Sarabia sobre Víctor falta que no ha indicado al árbitro ahí recupera señor para el equipo español señor sobre Maceda Maceda balón arriba no va a llegar Santillana y córner lo hace digo Tortel el tercer córner para el equipo de España tercer córner para el equipo español que va a lanzar Gordillo ahí tienen a Bonello situando a sus hombres no ha llegado ha sido pues Arabia el que remató y despejó en Manuel Farruya saque de banda una y otra vez el equipo español buscando posiciones de remate realizando los pero hasta el momento sin fortuna Carrasco Gordillo con el balón de nuevo arriba directamente fuera traque de puerta la precipitación es una mala compañera en estos casos pero al mismo tiempo hay que entenderlo en las botas de los jugadores hispanos ahí está señor Maceda no ha llegado a la pelota que Tortel cede a Bonello de Manuel Raimond Farruya Maceda para Santillana Sarabia o Lujo viene Fabri Sarabia intenta hacer la pared con Santillana y la pelota a córner enviada por Raimond Farruya dos Farruyas en el equipo cuando lanza señor Santillana ha caído Goico Carrasco no hay aciertos en los remates y aquí está Spiter y Gonci con Camacho hoy capitán del equipo español se lleva la pelota de Giorgio de Manuel y de Giorgio se la llevó Víctor señor eludió a Fabri también Abutillez Maceda Rincón Sarabia y Bonello ahora atajó bien el disparo de Manolo Sarabia pedían fuera de juego los jugadores malteses observen cómo va a recibir Sarabia disparó bien pero sin mucho peligro sobre la portería de Bonello se va a cumplir el minuto 13 de la primera parte el marcador a cero en este partido España-Malta último de la fase de clasificación de la Eurocopa dentro del grupo séptimo Carrasco ha habido falta de Emanuele Farulla el propio Carrasco sobre Gordillo de nuevo Carrasco Rincón y Santillana en posición de remate ha tocado Santillana Rincón que no llega y sí el guardameta Bonello una y otra vez Bonello que va a ser sometido a un durísimo trabajo en el día de hoy y habrá que ver cómo responde físicamente porque todo esto como es lógico llega a agotar Santillana no ha podido controlar y la pelota que se pierde por la línea de fondo saque de puerta de nuevo Bonello poniendo la pelota en juego y es un partido prácticamente sin líneas y sin marcajes porque Malta como pueden ustedes apreciar está encerrada dentro de su campo tan solo con Spiteri Gonzi adelantado y ha habido ahora falta precisamente sobre Spiteri Gonzi falta de Camacho el número 9 de Malta el único hombre adelantado al que le acompaña en algunas ocasiones el número 7 de Manuel y ahora también de Giorgio el número 11 Maceda el que ha rechazado Santillana el que recoge Chilgue Santillana deja para Rincón y obtiene acumulados 8 hombres que es el equipo de Malta dentro de su área es muy difícil penetrar por ahí hay un empujón de Fabri sobre Santillana y va a ser señor el que lance la falta muy bien rápido sobre Víctor atención Víctor ha tirado directamente cuando Bonello cubría la portería tiró directamente en vez de echar el balón atrás y Bonello cubría perfectamente su marco ahí recibe Carrasco no ha llegado señor sí de Manuele Maceda balón de nuevo arriba el remate de Santillana el gol primer gol del equipo español conseguido por Santillana en el minuto 15 y medio atención porque ahí observen problemas en la recogida del balón ha habido empujones entre los jugadores en ese afán de coger el balón con rapidez y gol de Santillana en el minuto 15 observen de nuevo el centro de Maceda y el remate limpio de Santillana muy ajustado al palo consiguiendo el 1-0 1-0 para España cuando se ven hay un jugador maltés siguen atendiendo al jugador maltés dentro de la portería observen Miguel Muñoz también que ha salido a dar algunas instrucciones el partido parado cuando España acaba de conseguir su primer gol lógicamente esperamos que el señor Góxel añada algún tiempo extra después de lo que se ha perdido en estos momentos era el delantero centro Spiteri Gonsi cuando vemos la jugada de Víctor de nuevo el rechace del guardameta Bonel ahí está el colegiado Góxel dirigiéndose a su auxiliar tal vez para consultarles si ha habido alguna acción incorrecta y los malteses deberán poner la pelota en juego para que se inicie de nuevo 1-0 para España minutos ya 17 y medio han pasado dos minutos desde que se consiguió el gol observen la actitud de los malteses clara desde el primer minuto y tampoco sorprendente Fabri y señor en busca de esa pelota se la ha llevado señor señor de nuevo para Santillana y no ha podido controlar Santillana saque de puerta no, no es córner como trata de Santillana porque fue el mismo el que no pudo controlar el balón una vez más Ponelo poniendo la pelota en juego Maceda que ha rechazado estamos aquí ya en el corazón obtiene el autor del gol español en el minuto 15 es Tortell el que va a lanzar hacia Spiter y Gonci de Manuel señor que no controla y directamente a hoy cochea esa pelota observen la entrada de Manuel cuando Sarabia inicia un nuevo ataque del equipo español Sarabia sobre Camacho vamos a ver si el árbitro corta estas acciones porque si no el partido va a entrar en una fase de dureza a las que no debe responder el equipo español porque iría en perjuicio de su juego se ha llevado bien esa pelota Camacho Santillana para Rincón en fuera de juego fuera de juego de Rincón observen ahí que se va a cumplir el minuto 20 de la primera parte 1-0 para España Gordillo no ha controlado Sarabia intentando eludir esa pelota que se lleva Víctor había picado el árbitro ahora al no aplicar la ley de la ventaja la verdad es que era difícil prever que Víctor pudiera llevarse esa pelota de ahí que el árbitro en este caso con bastante lógica señalase la falta ahí está Sarabia y Carrasco Gordillo Carrasco buena posición y de nuevo Bonello atajando el disparo está disparando bastante el equipo español sin fortuna en la mayoría de las ocasiones ha tocado con la mano el jugador Maltés va a lanzar Boyko Echea sobre Camacho balón arriba de Camacho rechaza Butichiev Víctor Carrasco Sarabia el balón para De Giorgio de Giorgio hacia Friteri Gonchi atención viene Camacho adelantándose a Bullo que todavía no ha intervenido en su debut con el equipo nacional ahí está Friteri Gonchi el hombre que estuvo a punto de llegar a esa pelota fue Gamaciela hacia rincón fuera de juego una y otra vez Rincón está situándose en posición de fuera de juego y hay una vez más Maceda intentando llegar a esa pelota Fabri Spiteri Gonchi y Boyko eche a falta tarjeta amarilla para el número 4 para Tortell creemos que ha sido para Tortell porque entre tantos jugadores produjo la impresión que se acercó al número 4 es Spiteri Gonchi el número 9 el jugador caído que está siendo atendido aquí tienen al jugador que vio la tarjeta amarilla una vez que se retiren los masajistas del equipo maltés se pondrá la pelota en juego lo va a hacer Fabri ha rechazado Goico Víctor el que entrega para Tortell De Giorgio y gol gol de De Giorgio gol de De Giorgio en ese rechace en ese despiste del equipo español gol de De Giorgio en ese despiste del equipo español el número 7 de Giorgio ahí lo ven ustedes de nuevo la jugada observen el disparo que rechaza en un defensa y Bullo totalmente descolocado no tiene más opción que ir a recoger al fondo de las mallas 24 minutos cuando De Giorgio ha conseguido el empate a uno hay que volver con el balón a la posición de saque de centro cuando el partido está con empate a uno no vale tampoco se habían adelantado los jugadores españoles y ahora ya sí Santillana el que abre para Señor Víctor directamente para Bonello Camacho estaban fuera de juego Sarabia y Santillana bien como ustedes pueden ir observando a lo largo de los minutos que llevamos de transmisión es un partido bastante raro no es un partido habitual el que están disputando España y Malta cuando ha habido esa durísima entrada de Fabri sobre Señor ese golpeo con la rodilla sobre la espalda y tarjeta amarilla para Fabri Víctor iniciando un nuevo ataque del equipo español cambia hacia Señor Señor para Santillana buena posición de Santillana y gol segundo gol del equipo español conseguido por Santillana también segundo gol del equipo de España minuto 26 ahí vemos de nuevo la jugada observen como tocó inteligentemente para Santillana al hueco controló bien Santillana que cruza muy bien con su disparo consiguiendo el segundo gol para el equipo de España 2 a 1 minuto 26 y medio ahí está de nuevo Víctor para Señor saque de banda para España Víctor cambia para Gordillo Camacho hay 5 jugadores del equipo español 6 dentro del área en busca de ese remate al que no llega Sarabia Ceda Fabri para De Manuel Scuteri Gonsi estaba fuera de juego se ha sacado rápidamente sobre Maceda Maceda para Rincón Fabri Maceda que recupera de nuevo muy bonito ahora para Gordillo atención Gordillo Santillana ha rechazado Fabri de nuevo Santillana y un nuevo jugador en esta ocasión el capitán Holland el que rechazó ha fallado ahí Señor en su intento de jugar sobre Carrasco y ahí está el goleador del equipo español hasta el momento Santillana con dos tantos lógicamente al haber encajado ya España un gol no no serían suficientes los 11 sino que ya hay que irse a 12 Carrasco Rincón está fuera de juego de ahí que no le pasen la pelota ha fallado Goico Chea de Giorgio y Víctor en el que se lleva la pelota con empujón de De Manuel Camacho para Saravia Maceda rechazó Tortel Gordillo se llevó bien esa pelota y Santillana gol tercer gol de Santillana 3 a 1 para España tercer gol de Santillana minuto 29 minuto 29 Santillana que coloca el 3 a 1 observen que bien se llevó la pelota ahí Gordillo su centro pasado y Santillana que no perdona elevándose muy bien sobre el central Holland Santillana ha conseguido el tercer gol para el equipo español 3 a 1 este es De Manuel la pelota ahí tienen el banquillo español lógicamente un manojo de nervios de nuevo España al ataque Gordillo penetrando por su banda el balón ahora rechazado por Bonelo Víctor Santillana posición de disparo pero es muy difícil hay muchos jugadores hay muchos jugadores buscar la penetración por ahí por el centro es tremendamente difícil porque no hay espacios España tal vez desde la serenidad que da el estar desde arriba viéndolo debería insistir en lo que hasta el momento le ha dado mejores frutos las penetraciones por las bandas y los centros hacia nuestros hombres que van bien de cabeza sobre todo Santillana que ha conseguido tres goles Maceda de nuevo el balón ahora para Carrasco ni Carrasco ni Rincón llegaron y el que envió fuera ha sido Butiller recibe Sarabia Sarabia y Carrasco y el balón a corner cuarto corner para España de nuevo Gordillo al lanzamiento Carrasco Santillana lo enganchó mal le devolvió a Gordillo y corre quinto saque de esquina quinto saque de esquina observen ustedes seis jugadores españoles dentro del área en busca del remate ahí ahora lo intenta Matera ha habido falta sobre el portero cuando hubo el disparo al palo ya se había indicado falta sobre el guardameta Bonelo ahí el propio Bonelo jugando con Manuel Esparulla y Maceda que intentaba controlar Camacho el que pone la pelota en juego sobre Sarabia Víctor de nuevo Sarabia Víctor para Camacho Gordillo de nuevo prácticamente como extremo Rincón fuera el remate de Rincón se fue ligeramente fuera como vieron ustedes de nuevo ahí la jugada Camacho profundizando sobre Gordillo una y otra vez como extremo se llevó muy bien la pelota y el remate de Rincón demasiado cruzado insiste España en su ataque Largo ahora para Rincón Rincón y Tortell saque de puerta ha caído en bote como vieron ustedes que retiró Putillé tres goles a uno favorable a España minuto 33 de la segunda parte cuando recoge Goico hacia Carrasco estaban fuera de juego no Carrasco pero sí Santillana no Carrasco pero sí Santillana el que estaba fuera de juego va a lanzar Butillé Maceda el balón para Asopardi directamente fuera con el balón en juego de nuevo España Víctor señor Sarabia cambia bien sobre Camacho Camacho hacia Gordillo cortó de Manuel Farulla y saque de banda y el árbitro llama a Gordillo le ha mostrado tarjeta amarilla a Gordillo y nos da la impresión que también lo va a hacer ya se ha puesto la pelota en juego el balón para Víctor y después de rechazar en un jugador maltés lo atrapó bien Bonelo Gordillo Rincón no ha podido llegar ha habido falta y atención al lanzamiento de la falta lo va a hacer Carrasco hacia Santillana y Rincón no pudo empalmar Sarabia un jugador maltés en el contraataque con el Víctor y Goico Ochea el que envió fuera de banda tras esa penetración de De Giorgio de nuevo de nuevo Goico para Carrasco señor Maceda Sarabia cambia sobre Carrasco atención a la penetración de Carrasco no va a llegar Santillana ahora sí el balón para señor no ha podido dejarle Rincón como era su intención a Maceda Camacho Gordillo muy cerrado ahora salió bien Bonelo y recupera De Manuel Maceda con posición de disparo pero desde lejos ya lo vimos contra Holanda es difícil desde lejos sorprender al guardameta Bonelo como hasta el momento estamos también comprobando en este encuentro Carrasco para señor Maceda Sarabia Carrasco ya ha quitado la pelota que se lleva Fabri se adelantó ahí bien Goico Carrasco que tampoco llega Tortell el que ha rechazado para que Huyo toque por primera vez la pelota si quitamos el momento que tuvo que recogerla desde el fondo de las mallas Goico Maceda Santillana no ha llegado y envió a córner a Sopardi sexto córner para el equipo español va a lanzar va a lanzar 37 minutos y medio directamente afuera está muy afortunado en sus acciones hoy Juan señor empezó lanzando un penalti al palo en el minuto dos y medio Maceda elevándose sobre el resto de los jugadores Sarabia de nuevo Maceda a Sopardi ha recogido Camacho Camacho para Rincón vamos a ver cómo busca apoyo lo encuentra ahí en Carrasco no ha podido penetrar Carrasco y la pelota se la lleva Camacho Víctor que no recupera de Manuel Spiteri Gonchi se lleva muy bien ahora Goico Xera saque de banda para el equipo español aunque hubo mano no hay que sacarle del suelo hubo mano y Camacho va a lanzar directamente al área rechazó Tortel Spiteri Gonchi un poco falta por juego peligroso de Goico Xera el señor Goico Raimond Faruja Ramacho el que rechazó sobre el propio jugador y recoge Bullo Víctor Maceda está bien señor no le estuvo muy fino en el pase Maceda saque de banda para España enviado por De Giorgio Víctor señor Víctor y Bonello muy seguro en todos esos balones el perárbito ha indicado falta de rincón estamos ya en el minuto 40 de la primera parte 3 a 1 para España desde el minuto 29 señor Camacho Manuel Faruja goicochea el que ha rechazado para Maceda posición reglamentaria ahora la de señor y hubo falta indicada por el señor Goxel una buena posición para los lanzadores recordamos que en el partido jugado en Malta aproximadamente en esa posición señor marcó directamente un gol el primero del equipo español no han optado por esto ahora Gordillo Carrasco remató fuera una y otra vez Donelo para efectuar el saque de puerta y los jugadores españoles replicados en busca de coger ese balón Fabri deja para Raimond Faruja se ha adelantado ahí señor Carrasco no va a poder llegar Camacho Sarabia no ha llegado y Gordillo el que deja para Víctor Santillana se ha intentado revolver se ha llevado la pelota Sopardi Goikol que recibe Maceda están intentando hacer el fuera de juego los malteses en algunos momentos Camacho Santillana que ha sido agarrado ahora sí por Fabri se lleva la pelota de Giorgio y Maceda el que deja para Goikol Víctor posición correcta de Sarabia qué oportunidad Sarabia no sabemos si tiró directamente o quiso centrar hacia Rincón la verdad es que era su pierna mala y vamos a ver se ha indicado fuera de juego de Sarabia se ha indicado fuera de juego de Sarabia observen la jugada y da la impresión de que quiso centrar efectivamente hacia Rincón todavía fuera de juego 43 minutos y medio del primer tiempo sigue el 3 a 1 favorable a España señor el que ha tocado ha habido un empujón claro a Sarabia y Maceda juega para Camacho Gordillo ahora se ha ha penetrado bien Camacho rechazó Tortel Gordillo buscando apoyo Víctor le ha entregado muy mal y recoge Goiko Echea estamos en el último minuto aunque deberá añadir algo el colegiado la pelota para Carrasco y córner se cruzó muy rápido el capitán Holland ante la penetración de Carrasco séptimo córner para España y señor al lanzamiento de esquina Maceda fuera se le fue el remate a Maceda agotándose los últimos minutos del primer tiempo con el marcador 3 a 1 para España señor que se lleva la pelota no ha podido penetrar saque de banda que pone Carrasco señor Víctor por ahí es muy difícil no ha penetrado nunca España por el centro Gordillo forzando ahora para el capitán Holland y ahí está el que corta es Camacho Víctor Camacho Gordillo Víctor de nuevo el disparo rechazó Bonelo y no pudo llegar Rincón buen disparo de Víctor también feliz intervención de Bonelo que necesitó dos tiempos para hacerse con la pelota Víctor para Carrasco ha penetrado bien y el árbitro ha indicado el final de la primera parte añadiendo un minuto sobre el tiempo reglamentado un minuto ha añadido el señor Góxel sobre el tiempo reglamentado cuando ha habido alguna interrupción más se ha llegado al término de estos primeros 45 minutos con el marcador de 3 a 1 y ahí tienen al goleador Santillana Miguel Muñoz ¿es todavía posible estos 9 goles o no? Sí, posible porque oportunidades vamos a tener lo que hace falta es llegar a ellos ¿Qué les has dicho para esta segunda parte? Aparte de que haga 9 goles Sí, bueno pues nada jugar que no se cansen de abrir juego que penetrar por las bandas y centrar y ir al remate que es la máxima posibilidad que tenemos ¿Bombeando balones? Bombeando no vamos centrando bombeando no porque bombear es darle facilidad al contrario pero vamos los centros desde los laterales y entrar y jugar el balón que circule la pelota y nada y rematar y acertar con el remate gracias Miguel Muñoz vamos a ver si esa misión que casi se califica de imposible es posible en esta segunda parte que está a punto de comenzar adelante José efectivamente ahí está el señor Góxel árbitro turco que dirige este encuentro que va a indicar el comienzo de la segunda parte en este preciso momento España 3 Malta 1 hay que llegar a 12 goles para que España pueda acceder a la fase final de la Eurocopa ahí está Rincón intentando la penetración se ha llevado él mismo la pelota por tanto saque de puerta saque que una vez más va a realizar Bonelo sin ninguna prisa lógicamente Malta después de encajar 8 goles frente a Eire ha intentado mejorar su sistema defensivo recoge Maceda no ha llegado Camacho a esa pelota si lo va a hacer ahora Royco Echea y Bullo que por tercera vez toca el balón para Víctor Víctor sobre Gordillo penetrando intentándolo al menos una y otra vez por la banda Gordillo Gordillo bien para Víctor Rincón ha logrado equilibrar Carrasco no ha llegado ahora Santillana si lo ha hecho Holland Maceda Santillana y ha entregado a las manos de Bonelo ha reaccionado bien Santillana pero no tenía ni mucho tiempo ni espacio para fijar bien su disparo ahí se ha entretenido Maceda Maceda atención porque Degemanuel es el que ha tirado por primera vez sobre la portería de Bullo ahí recoge Víctor Víctor para Maceda y ha cortado Butillet a Sopardi la pelota ya ha salido saque de banda para España lo va a hacer señor para Rincón Rincón penetrando el mismo atención Rincón buena la jugada y gol cuarto gol de España en esa jugada personal de Rincón minuto 2 de la segunda parte y España consigue su cuarto gol cuatro goles a uno cuando Bonelo viene a entregar algún objeto que ha caído al trono de juego al árbitro una botella el árbitro lógicamente tiene que venir al delegado de campo y hay que recriminar estas acciones del público que está lanzando objetos y en este caso contundentes sobre el guardameta Bonelo vamos a ver si una vez que los jugadores españoles se coloquen en posición reglamentaria efectivamente de nuevo la pelota en juego ahí está Goico Echea juega sobre Camacho cuatro goles a uno Camacho sobre Gordillo Sarabia intentando hacer la pared con Carrasco no ha llegado Sarabia y lo hace Emmanuel Faruja y la pelota para Bullo Goico Camacho posición correcta de Sarabia Gordillo le ha quitado la pelota Emmanuel Faruja y España jugando solo con Goico Echea atrás Goico Echea encargado de marcar Spiteri Gonci el número 9 de Malta y estaba fuera de juego así lo ha indicado el juez de línea Carrasco el árbitro ha mandado parar el juego y Tarjeta Amarilla al guardameta Bonello por pérdida de tiempo Tarjeta Amarilla por pérdida de tiempo han visto Tarjeta Amarilla cuatro jugadores malteses Bonello Tortel De Giorgio Quifabri Señor Víctor Maceda Sarabia juega bien ahora sobre Señor están muy cerrados los jugadores españoles no tenían muchas posibilidades Señor Rincón va a intentar recibir el que lo hace es de Manuel ha cortado Maceda Señor hacia Gordillo no va la ventaja es para Emanuel Faruja el lateral derecho maltés Carrasco el rechace para Camacho Santillana Maceda no ha llegado la pelota a Sarabia porque Fabri envió fuera de banda cuatro goles a uno favorable a España Víctor ha disparado Víctor rechazó Guti 10 a Sopardi va a intentar Señor efectivamente ha entregado el señor Paragoico ahora está Camacho más retrasado y el balón directamente a Bonero ha habido falta de Maceda el árbitro le va a vamos a ver sí efectivamente la tarjeta amarilla por desconsideración a Maceda la vio también Gordillo por parte del equipo español en la primera parte ahí está De Manuel el autor del gol Maltés junto con Maceda ha indicado falta el árbitro de De Giorgio Sarabia el que ha sacado Paraseñor lanzando a Rincón cortó a Sopardi Víctor juega para Sarabia ha penetrado muy bien Sarabia atención ese balón atrás Santillana ha rechazado y fuera el disparo de Carrasco que ha sido golpeado se ha ido fuera cuando primeramente Holland rechazó el disparo observen la penetración de Sarabia el envío a Santillana en buena posición de disparo pero también bien marcado ahora por Holland y el posterior disparo de Carrasco que sale fuera de nuevo Sarabia con la pelota atención Sarabia ligeramente desequilibrado ha indicado falta al árbitro el jugador Martés o no ha oído o no ha querido oír lógicamente él seguía la jugada observa en su gesto si el propio Miguel Muñoz una vez más acerca a la banda buscando el consejo a los futbolistas españoles y retorna a su posición porque los minutos están pasando son ya las 8 y medio de esta segunda parte el resultado 4 a 1 y todavía faltan 8 goles que parece repetimos casi una misión imposible atacando nuevamente el equipo español Santillana de nuevo al disparo el balón para señor y córner primer córner de la segunda parte para España lanzó 7 en la primera parte este es el primero de la segunda una vez más señor Santillana y de nuevo córner segundo córner Goico no ha podido controlar Camacho Gordillo muy largo para Camacho vamos a ver si llega si llegó pero no en condiciones de efectuar un buen censo Maceda para señor de nuevo el equipo español en ataque cortaron la pelota Maceda Víctor señor entretuvo demasiado en los regates desde esas posiciones tal vez en un partido como este hay que buscar rápidamente el centro Víctor el rechace para Raimon Faruja de Giorgio y Víctor falta ahora de Víctor 10 minutos y medio de la segunda parte 4 goles a 1 para España cuando Maceda ha rechazado Raimon Faruja Camacho sigue la pelota en juego de los holandeses de los malteses y el disparo de De Giorgio a las manos de Bullo va a intentar Rincón la pelota para Víctor Carrasco Víctor Rincón ha perdido entre Butille que se ven como los malteses también salen ahora fuera de juego aunque cortó Maceda aguantó bien porque había dos jugadores españoles en fuera de juego ahora le envío para Rincón Butille Rincón y gol gol de Rincón segundo gol de Rincón 5 goles a 1 para España cuando tenía muy poco hueco para el disparo 11 minutos y medio cuando Rincón ha conseguido el gol número 5 el partido ciertamente tiene dos historias una los goles que van cayendo y otra el reloj que corre desesperadamente tanto Vicente Miera como Miguel Muñoz como los hombres del banquillo están mirando como las manecillas se van deslizando hacia los 90 minutos y como hasta el momento presente el 5 a 1 todavía nos restan 7 goles para conseguir los 12 necesarios los malteses que han sacado directamente a su guardameta y de nuevo Maceda al corte Víctor no pudo hacerse con la pelota ha cortado Sarabia la pelota para Fabri señor el que corta Fabri de nuevo y ahí está Goico que entrega para Bullo Camacho otro ataque español insiste Camacho Carrasco el centro lo rechaza Butille y el propio Carrasco el que juega para Gordillo Santillana Maceda había posición de disparo vamos a ver abre Maceda para Camacho y estaban fuera de juego Rincón estaban fuera de juego Rincón el autor de los dos goles del equipo español en esta segunda parte 5 a 1 minuto 13 y medio del segundo tiempo señor Maceda Sarabia Víctor para señor Santillana señor Santillana ahora ha cortado Fabri la pelota para De Manuel el propio De Manuel falta sobre Camacho va a ser el propio Camacho el que lance sobre Sararia Víctor hay espacios ahí Goico Spiter y Gonci Camacho Gordillo atención a la penetración de Gordillo balón para Rincón fuera el remate ahora se marchó fuera una y otra vez Rincón y Santillana en busca de todos esos balones intentando conseguir los goles del equipo español 5 hasta el momento Amacho va a recibir Carrasco Gordillo muy cerrado ahora toda la ventaja para Bonello señor y de Giorgio Goico ha habido falta de Rincón Cordo Carrasco Carabia se ven a Miguel Muñoz dando órdenes indicándole a Carrasco ahora que se vaya a la banda derecha y tal vez que Sarabia se venga a este lado a apoyar a Gordillo una posición más fácil para él si efectivamente José Ángel Miguel Muñoz está buscando las posiciones de Sarabia y Carrasco con el fin de que se abran por las bandas y así desbloquear ese centro de la defensa maltesa que se muestra inefrugnable y sobre todo con Tomás nuestras defensas penetrando por el centro ahí está Maceda Víctor abre para señor balón hacia Rincón ha rechazado Holland Gordillo atención a ese balón Maceda y gol gol de Maceda sexto gol de España nuevamente Miguel Muñoz sale rápido hacia hacia el campo buscando el apoyo a los hombres españoles y es la mitad de media docena nuevamente le tienen ahí a pie de terreno y ahí está el gol repetido el balón atrás que le cae a Maceda en palma de una forma impecable consiguiendo el sexto impartiendo consejos a Rincón Miguel Muñoz que acaricia la posibilidad de esos quiméricos 12 goles a España le quedan poco menos de media hora 28 minutos para conseguir el doble los mismos goles que ha conseguido hasta ahora Sarabia no llega señor si lo ha hecho de Giorgio saca de banda para España Maceda atención señor y ha sido el central Tortell el que ha enviado a córner tercer córner de esta segunda parte una y otra vez el balón rondando la portería Maltesa señor ha rematado Santillana gol 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 de Maceda gol de Maceda el séptimo Miguel Muñoz desesperadamente mirando el reloj porque faltan son 18 minutos de esta segunda parte y aún cabe la posibilidad 5 goles restan a la selección de Española para estar en la fase final de París ahí está el gol de nuevo el remate de Santillana casi gol no sabemos rechazó sobre el palo el despeje del defensa y Maceda perfectamente ajustado al poste consigue el séptimo vamos a ver si es posible de nuevo Maceda con la pelota Sarabia Maceda enviando para Rincón ahí están Rincón Rincón gol octavo gol de España octavo gol de España y atención porque lo imposible se va acercando 19 minutos se cumplen ahora y observen la jugada de Rincón que consigue el octavo gol de España qué pena señores el tanto encajado qué pena el tanto encajado 16 goles tienen los holandeses de diferencia y ahí está de nuevo el equipo español por medio de Carrasco la jugada sigue no ha habido falta en apreciación del árbitro ahí está Víctor Víctor y señor buscando a Santillana se ha adelantado Holland la pelota para Camacho Camacho y Gordillo de nuevo el balón directamente fuera marchó fuera no hay córner en esta ocasión el banquillo español está más concurrido se ha incorporado junto a Miguel Muñoz el secretario general de la Federación Española de Fútbol Agustín Domínguez que está dando lectura a una serie de notas y en este momento el Miguel mucho sin duda se debe preocupar más de lo que acontece en el Césped que de atender a Agustín Domínguez que se ha acercado y está junto al propio seleccionador nacional también el gerente del Betis Antonio Pichi España al ataque efectivamente y cuatro goles le faltan al equipo español para conseguir la clasificación cuatro goles y por delante veinticinco minutos es posible señores Víctor Santillana ahora paró bien Bonelo ha tenido una magnífica racha el equipo español que desde el minuto once al diecinueve en ocho minutos ha conseguido cuatro goles ahí está de nuevo atacando Camacho el público enfervorecido ahora no hay nadie que llegue a esa pelota vamos a ver si los jugadores no se dejan traicional por los nervios mantienen la serenidad suficiente para conseguir esos cuatro goles Sarabia entrando intentando por el centro que hasta ahora ha sido algo imposible para el equipo español señor Sarabia Santillana que intenta llegar controló bien Santillana hechazó Holland saque de banda para España Gordillo Camacho de nuevo Gordillo atención a ese balón directamente a córner enviado por el lateral ahí lo tienen por el número once de Giorgio cuarto saque de esquina para España de esta segunda parte siete en la primera Víctor el disparo de Víctor fuera qué pena señores porque entre tanto jugador era difícil que pasara la pelota y lo hizo pero ligeramente desviada Donelo para Raimond Carulla atención Gordillo el público levantado de sus asientos Gordillo ha rechazado Holland Sarabia no tenía agua espacios de ahí que abrirá para Gordillo de nuevo el balón hacia Rincón se ha adelantado Rincón a Santillana que estaba en estos momentos en mejor posición para el remate conforme se va acariciando lógicamente la posibilidad los nervios están más a flor de piel y eso puede afectar al juego y a los remates Víctor ha entregado a Emmanuel Farulla Gordillo una vez más prácticamente el extremo del equipo español para Víctor no ha llegado Víctor que fue ligeramente obstruido mejor cargado Carrasco Santillana Rincón Carrasco Santillana fuera córner córner aunque los jugadores españoles reclamaban penalti quinto córner de este segundo tiempo 24 minutos del segundo tiempo todavía 21 para el final el remate directamente fuera de Goicochea el señor el señor Góxel que añadió 59 segundos en la primera parte donde se han perdido han perdido algunos más que puede ser algo importante en estos momentos del partido hay que recordar que en el Holanda Malta Holanda consiguió posición correcta de Santillana que no ha podido recibir bien la pelota estaba en posición correcta a pesar de las quejas decíamos que los holandeses consiguieron el último gol en el tiempo que añadió el colegiado de aquel encuentro que fueron concretamente cuatro minutos Sarabia desmarcándose Camacho hacia él va la pelota no llega Camacho y Sarabia que recoge Víctor por ahí es muy difícil deben de intentar no hacerlo el señor hacia Santillana salió ahora bien Bonelo Gordillo Sarabia buena posición de Rincón y ha sido desplazado ahora el jugador español ahora sí ha sido empujado cuando intentaba llegar a la pelota el árbitro estaba lejos Goico llevándose esa pelota para Maceda Víctor Fabri con él intenta el disparo largo que tampoco ha dado ningún resultado hasta el momento una vez más Goico buscando los saques del portero Gordillo está fuera de juego Rincón y también Sarabia pero sobre todo Rincón Sarabia arrancó después aunque antes de que soltara la pelota Gordillo pero Rincón estaba fuera de juego cuando va a haber un cambio en el equipo maltés se va a retirar el jugador número 8 Raimond Faruja y vamos a ver entra el número 14 Mario Faruja 18 minutos tan solo restan para la finalización del partido el resultado 8 a 1 a favor de España el banquillo español un auténtico manojo de nervios todos aquí incluso haciendo números ya para ver la posibilidad y las diferencias que existen e intentando de cualquier manera legal y lícita conseguir esos 4 goles que restan para la docena señor sobre Carrasco Sarabia Maceda insisten los jugadores españoles Víctor vamos a ver si puede penetrar buscar el centro ahora sí ha entregado para señor el propio señor haciendo la jugada pero ha ido al capitán Holland Gordillo una vez más Gordillo buscando hueco y ha forzado el córner el sexto saque de esquina para España de esta segunda parte vamos a ver si llega la pelota el propio Gordillo al lanzamiento de esquina Santillana que no llega y atención Víctor se ha llevado un falta al balón ya se ha incorporado De Giorgio y va a lanzar Fabri de nuevo Goico intentado llegar el balón para señor Camacho Camacho para Gordillo se ha llevado cruzó Boutillé Gordillo impresionante Gordillo hoy y córner nuevo saque de esquina que es exhibición de fuerza aunque no se consigan goles estamos en la cuna del arte futbolístico y el público jalea con auténtico solés los dribbling los recortes de Gordillo que se dispone a sacar de esquina Maceda de nuevo córner octavo córner Camacho Camacho el que recoge y saque de banda para España de nuevo Camacho Santillana ha entregado a Fabri de nuevo Santillana no hay espacios ahí Goico es muy difícil hay muchos jugadores para poder ensayar con éxito desde ahí el disparo señor jugada individual bien de señor no ha podido finalizar Camacho Gordillo Víctor Santillana gol gol de Santillana nueve nueve tres goles le faltan 15 minutos restan para finalizar el partido tres goles distan de conseguir el objetivo de la selección española de fútbol Vicente mira es posible el milagro bueno pienso que por ocasiones ha sido posible y todavía queda mucho y pienso que podemos conseguirlo 15 minutos restan para conseguir esos goles tres que faltan Vicente Miera Miguel Muñoz todo el banquillo español con una auténtica nube de compañeros de las tareas gráficas y de las tareas radiofónicas que se apiñan buscando las impresiones de un banquillo español que en estos momentos vibra con los jugadores del campo y nuevamente esos 14 minutos ya que faltan para concluir los 45 reglamentarios salvo añadidos saque de banda para los malteses que tratan de perder el mayor tiempo posible de momento bajo el consentimiento del árbitro va a haber tarjeta amarilla para el número 11 de Giorgio que tendrá que abandonar el trono de juego y se la enseña en la segunda efectivamente es expulsado efectivamente en la segunda tarjeta amarilla que le ha mostrado el colegiado por pérdida deliberada de tiempo vean como abandona el terreno de juego y ahora el saque de banda es para España enviado por De Manuel de Giorgio el número 11 al que ven ustedes que abandona el terreno de juego 9 a 1 3 goles le restan a España Víctor Señor intentando enviar para Maceda la pelota de nuevo para Señor han recibido una dura entrada de Fabri que no le enganchó afortunadamente Carrasco atención a la jugada de Carrasco ha cortado Holland Spiteri Gonsi la pelota para Rincón Santillana que no llega vamos a ver si se mantiene la mente fría Gordillo Maceda posición correcta posición correcta gol gol de España gol de Rincón gol de Rincón gol número 10 gol número 10 Miguel Muñoz y rompe incluso en el propio terreno de juego habla con Camacho todos pendientes y deseando deseando conseguir esos dos tantos que faltan para llegar hasta París 10 1 ahí está de nuevo la jugada el centro de Maceda y Rincón y Santillana que van a llegar a la pelota obsérvenlo y es Rincón el que la impulsa al fondo de la red 10 a 1 12 minutos Malta con 10 jugadores vamos a ver si se mantiene esa mente fría para intentar buscar los huecos que propicien los goles Camacho Gordillo que ha hecho mucho daño por esta banda aplicó la ley de la ventaja al árbitro la verdad es que Gordillo debe acusar su gran esfuerzo físico que está realizando Goico y el rechace para Bonello los balones ahora ya directamente para Bullo porque los malteses han renunciado ya definitivamente a cualquier posibilidad de ataque al quedar con 10 jugadores Sarabia penetrando el mismo sobre Carrasco señor atención al balón Sarabia gol gol de Sarabia gol número 11 de Sarabia gol número 11 de Sarabia un gol más Miguel si nos ha ido al campo bueno pues pienso que se está mereciendo vamos a ver si podemos conseguir lo que hacen falta 10 minutos y un solo gol para que España logre la gran hazaña estar en la fase final de París un gol falta señores un gol falta faltan 10 minutos faltan 10 minutos para conseguir un gol señores el estadio se viene abajo el público asiste a lo que parecía todo un imposible atención ahí está señor Carrasco de nuevo Carrasco Santillana Maceda no llega si lo hace Gordillo la pelota sigue para España Miguel Muñoz obsérvenlo ahí en la base Maceda la pelota llega a Mauricio Farucia y directamente fuera a los malteses renunciando a todo intentando alejar la pelota como pueden vamos a ver si llega el gol vamos a ver si llega el gol el gol de lo imposible Santillana Sarabia Sarabia Rincón y no ha llegado la pelota Santillana Fabri el que ha despejado Goico la pelota para Rincón señor Insiste señor hay que pasar la pelota ahí Fabri Fabri al cruce Goico una vez más todos esos balones para él Camacho Gordillo Gordillo faltan nueve minutos no ha podido penetrar Gordillo Camacho 11 a 1 para España si ya era difícil el 11-0 al encajar España al gol se puso muchísimo más el estadio es todo un manejo de nervios señores ahí está Maceda el autor de este último remate 8 minutos para el final un gol le falta a España 8 minutos para el final intentando ganar tiempo los malteses la pelota para Sarabia y observen directamente fuera los jugadores malteses intentando como sea no encajar el gol España lógicamente todo lo contrario ahí está Carrasco Gordillo qué magnífico partido qué desgaste señores atención la pelota fuera córner el disparo de Víctor a córner esto es impresionante señores impresionante el marcador del Benito Villamarín solo con dos unos no hay para un tercero Camacho de nuevo abre para Víctor Víctor qué pena qué fallos consecutivos los nervios señores importantísimo Víctor señor y Víctor Víctor ha caído señor señor gol gol de señor gol de señor el número 12 señores fenomenal Miguel gol de señor fenomenal 12 goles ahí están los 12 vamos a hacer 3 más Miguel Muñoz ha saltado el rectángulo de juego dice que vamos a hacer 3 más esto realmente parece increíble el milagro se ha conseguido si no existe ningún trasfondo si este resultado solamente es producto del juego español ciertamente es para felicitar al equipo que ha logrado lo que Santillena calificaba de un milagro y de una situación imposible Miguel Muñoz es arrebatado está en volanda junto con todos los compañeros la policía debe intervenir para colocarnos acá en nuestro sitio esto es una auténtica marabunta y ahí está el golazo el golazo de Juan señor fenomenal fenomenal estupendo fenomenal más que eso más que eso la alegría más grande de mi vida Miguel Muñoz está diciendo que es la alegría más grande de su vida como está recogiendo el micrófono de Televisión Española próximo al momento y donde se está produciendo la noticia de un público sevillano del Benito Villamarín que está vibrante con una selección que ha logrado 12 goles los Maltesers de brazos cruzados esperando que se devuelva el balón para reiniciarse o comenzar nuevamente el juego faltan 6 minutos atención porque han saltado algunos espectadores por el júbilo y de ahí que se haya como ven ustedes y ahí está de nuevo el gol del señor que golazo señores el único de disparo largo desde fuera del área el número 12 que significa de momento la clasificación de España señores impresionante impresionante minuto 40 ¿ustedes escuchan? sí, sí, sí España va a París el público puesto en pie observen ahí el tiempo España ha conseguido los 12 goles que le llevan a París pero faltan 5 minutos de juego Víctor intentando llevarse esa pelota Fabri vamos a ver los malteses lanzando a De Manuel De Manuel Camacho le ha quitado el balón va a intentar recogerlo Carrasco ahí está Carrasco ahora España con toda tranquilidad Carrasco penetrando atención y falta falta favorable al equipo español falta favorable al equipo español 41 minutos los jugadores preguntándole a Muñoz que qué tiempo falta ahora lógicamente España sin prisa Sarabia va a situar la pelota y va a lanzar Carrasco sobre Señor ahí está Carrasco manteniendo la pelota Señor el público pide a los jugadores que no retrasen el juego que intenten un gol más de ahí que protestan cuando han jugado hacia atrás sigue Carrasco a Sopardi junto a él Señor España manteniendo la pelota Goico Sarabia atención Sarabia ha enviado bien sobre Gordillo Gordillo gol pero no fuera de juego estaba en fuera de juego lo ha anulado el árbitro lo ha anulado el árbitro el gol de Gordillo hay otro espectador hay una invasión de campo hay una invasión de campo atención para las posibilidades de la selección española debe intervenir rápidamente la policía nacional esto realmente es muy peligroso el árbitro viene a la banda la UEFA puede tomar y de hecho va a tomar Carrasco y Camacho desalojando a los espectadores que afortunadamente lo hacen rápidamente esta euforia debe ser contenida realmente esto es muy peligroso porque no solamente puede ser motivo de multa sino también de alguna otra acción que pudiera poner en peligro la clasificación de España no queremos ser agoreros pero la euforia podría tener una nota agria el gerente del Betis Antonio Pichi está también en el rectángulo de juego se va a hacer un cambio ahora en el equipo español va a salir Marcos Miguel Muñoz llama al orden Cordura Agustín Domínguez también desalojando espectadores y ciertamente esta es una situación que no nos gusta contemplar mucho más cuando la repercusión de las imágenes de televisión que ustedes han contemplado va más allá de nuestras fronteras y evidentemente la UEFA va a tener conocimiento de este hecho el árbitro nuevamente se va a dirigir al... se produce el cambio se retira al rincón y entra Marcos se va a producir en este otro instante habría que poner mucho orden aquí en el terreno de juego es una auténtica marabunta de espectadores gente que no debería estar en estas porcinidades del campo que lo ha invadido y la policía nacional se ve impotente para restablecer el orden en esta latitud donde nos encontramos el equipo de televisión española todavía hay espectadores en el terreno de juego concretamente uno vamos a ver si sale Miguel esto es una balabunta una alegría inmenza realmente cuando se ve que los trocegoles tú los esperabas porque estos no esperábamos nadie ni los saltillones se lo creían no, pero teníamos nosotros teníamos esperanza porque habíamos visto no estábamos muy eufóricos no quería ayudar a echar las campanas a vuelo pero vamos había visto el partido Vicente en directo y luego yo cuando lo he visto en vídeo me da la sensación de que se podía acertando, claro si no aciertas en los goles hay que ver la cantidad de goles que hemos podido hacer con los años que tú llevas en el fútbol quizás hoy ha sido el momento más alegre de mi vida esto es increíble este campo fenomenal esto es como en el año 33 contra Bulgaria que tú decías si llegamos al 13 estamos a un solo gol ya lo hemos conseguido pero la nula del árbitro sí, bueno, vamos a ver pero lo podemos conseguir todavía con Miguel Muñoz que está atendiendo a los compañeros a nosotros mismos y también viendo, intuyendo más que viendo el partido José Ángel sigue tú 45 minutos se cumplen pero efectivamente habrá que prolongarlo cuando España mantiene la posesión de la pelota Víctor el árbitro está mirando su reloj Víctor y señor pasándose la pelota Carrasco y final del partido el árbitro indica al final del partido al que se llega con el 12 a 1 que clasifica España para París esto es objeto de una grave multa por parte de la UEFA esta euforia va a costar mucho dinero a la Federación Española de Fútbol porque evidentemente es una invasión de campo con el riesgo que esto supone las imágenes son harto elocuentes es una auténtica multitud la que ha invadido el rectángulo de juego nos pueden arrumar en cualquier momento la policía trata de protegernos Sarabia en hombros Camacho se acerca vamos a ver si es posible nos van a desbordar prácticamente por todos los lados bien ahí estamos viendo el último gol el que le da la clasificación a España el gol de Juan Señor observen su disparo con la pierna izquierda que toca ligeramente nos da la impresión en un defensa aquí está el árbitro protegido por la policía nacional con el fin de que acceda al túnel de vestuarios observen ustedes las imágenes el público en el terreno de juego celebrando el triunfo del equipo español ¡el barbate! ¡el barbate! ¡el barbate! ¡el barbate! ¡el barbate! ¡el barbate!